El amor de tu vida te espera, hoy asómate al espejo y encuentre a ese ser que te acompañará toda la vida, a quien debes consentir y cuidar en primer lugar, mira esos ojos y ve la chispa divina dentro de ti, enamórate, solo amándonos encendemos el maravilloso motor que está dentro de nosotros, el amor incondicional, y así para el resto del mundo, amate, sé fiel a ti, date lo más hermoso que mereces, enciéndete. Te hablo Cristina Carbonell de Brújula Interna, recordándoles que nuestra verdadera esencia es el amor.